Por disposiciones de seguridad de la Comisión de Fútbol, esta vez los niños que ingresan al estadio deberán ser quienes superen los 10 años de edad. Por la seguridad de ellos y velando por ellos. Entonces, acatando esta normatividad, estas exigencias de la Comisión, pues estamos invitando a todos los niños menores de 10 años a no venir, a que lo vean en casa. Este compromiso entre Alianza Petrolera y Junior de Barranquilla busca garantizar la seguridad en esta población infantil y es por eso que la medida debe ser cumplida sin excepción alguna. Es importante recordarles que para este partido hemos decidido sacar una promoción en la boletería virtual. Queremos empezar a llevarlos a que compremos todo virtual. Entonces, para el incentivo de la compra virtual, la boleta va a costar 35 mil pesos, ya sea oriental o occidental. Tendrá el mismo precio. Solo si la compras a través de la página web. Las puertas del estadio Daniel Villazapata recibirán a la hinchada aurinegra desde las 4 de la tarde para dar inicio al compromiso a las 6 y 10 de la tarde. Es importante recordarles y aclararles que las personas que compren a Oriental, a la hora de llegar, lleguen por el lado del Club Infantasy. Las personas que compraron del lado occidental lleguen por el lado de la pista de BMX. Pues está cerrada la conexión entre las dos tribunas a través de la avenida Circunvalar y por esto es importante que lleguemos por el lado correcto a la tribuna y no tener que dar una vuelta después más larga para poder ingresar al partido. Una fecha más que cumplirá la máquina amarilla en casa y con la ventaja de obtener los tres puntos, aunque sea el cuadro tiburón su rival.